Al corno y para avance del rincón del pecado derecho, lo va a hacer Juanita En la esquina, mire bien, está su óptico, Gabriel Petroncini, óptica, vía Montemay, Pou 502 Viene el impacto al corazón del área de Juanita, pelea por la paleta bien chiar, se gana por la cancha de arriba Godoy, la recupera en la puerta del área, Nico Domingo, la ponía por fondo vertical buscando el titano de Marcablencio Y no se la ha contado el matador, se viene con la pelota arzurra, de cabeza la ponía en el círculo central para Kevin Taber Pero sin embargo la dejan para el salsero, le pega ¡Gol! 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 ¡Gol de Banfield! ¡Gol de Banfield! ¡Gol de Banfield! ¡Gol de Banfield, mi buen amigo! ¡Gol del Paragüita! Salcido, la dominó en la puerta del área, le prendió callar. dañó en la pelota, arrancó una cajarita al hierro derecho, el Javi García, y a los 25 con algunas propinas, manda la pelota al fondo de la red, el paraguas, mira el arco con esa presión de un ave rapaz, con esos ojos que asfichan, detrás de los párpados encornados, y diseñó con la presión de un cirujano plástico a la hora de la primera incisión, fiesta en el sur, fiesta, que fantástica, fantástica esta fiesta por el paraguas al sur, levanta el 1, ese le hizo matar a la Tigre, nada. De manera de mostrar el manual de la arrepentización del movimiento. En la pelota aérea venía saliendo de buscar el centro el chiqui Novera, la paró con el pecho, cuando Novera se quiso acomodar, Salcedo ya había rematado y la pelota entraba dentro del arco de Javier García. Los goles de Salcedo que ya van a venir para abrir la cuenta más allá de mucha protesta del equipo de Tigre, Salcedo la mandó a guardar en el mejor momento de Banfield en el primer tiempo, top 24 para Aguagol. El tercer gol de Salcedo en el campeonato se ubica segundo en la tabla de goleadores detrás de Teófilo Gutiérrez.